Para ustedes, Amatlán. Ustedes disculparán, son mis palabras sinceras. Hoy quiero cantarle a Amatlán, se los digo de a de veras. En cada año llegaban una chulada de gente, de las playas del oriente o del norte arribaban, ni de occidente faltaban, tampoco del sur con el plano. Desde Puebla a Tamoanchán, y ya que de aquí fue sustento, del arte con fundamento, hoy quiero cantarle a Amatlán. David Celestinos. La Huasteca, según los estudiosos, parte del río Soto La Marina, en Tamaulipas, hasta el río Cazones. Después del río Cazones, ahí encontramos ya el límite con el Totonacapa. Entonces, es toda esta región, que si bien es cierto que las partes mayoritarias son Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí, también se incorporan pequeñas fracciones de Puebla y de Querétaro, pero la Huasteca es una, es una región geográfica. Pintoresca tu región, o pueblo de mis anhelos, lugar con gran tradición, bendecido por tus cielos, se canta y se baile el son, aquí en Antiguo Morelos. Hermosa región costera, hay en Soto La Marina, tienes pesca de primera, que al visitante fascina, Villalda más ganadera, también del mar es vecina. La Huasteca es una zona riquísima, es decir, en recursos naturales, pero también en la historia. Los huastecos fueron rebeldes, los huastecos, y eso lo dice la historia, el padre Bernardino de Sabún decía que los huastecos no tenían a la lujuria por pecado, entonces eran una gente que vivían de una manera muy especial. El pueblo huasteco, después de que es dominado, después de que se funda Santi Esteban del Puerto, que es ahora Pánuco y algunas regiones de San Luis Potosí y Veracruz, entra como todo México, entra al mestizaje. Esos instrumentos que traen los españoles son asimilados, porque aquí ya tenemos un baile que es el cuapanco, es decir, el baile sobre tarima. El mestizaje cultural de los pueblos indígenas mantiene sus tradiciones a lo largo de todo México. Vemos los zones de Arteza en la Costa Chica de Guerrero, el canto de las maderas chiapanecas, la trova yucateca, y los zones arribeños como un ejemplo de identidad cultural. De igual manera, los huastecos están presentes. Pero los nativos con esa gran capacidad de recepción que tenían con esa sensibilidad, vieron las jotas aragonesas y las adaptaron a su música. Entonces incorpora los elementos nativos, incorpora los elementos españoles, y de ahí viene un mestizaje, no solo en sangre, sino en cultura. La sirena se parcó y en un museo de madera, como el viento le faltó. ¡Ven, ven, ven! Esto le faltó, no pudo salir a tierra, y a medio mar se quedó, un cantazón a la pete negra. En Amatlán, en 1990, cuando empezamos esto, fue un problema, porque los huapangueros estaban extinguiéndose propiamente. Había la invasión de la música norteña. Entonces mi hermano y yo dijimos, vamos a hacer algo por el pueblo. Entonces a mí, como me gusta mucho el huapango, y mi papá también le dije, vamos a recuperar el huapango, porque aquí de hecho ya se vea desaparecido. Solamente los viejos bailaron huapango. Yo formé lo que es ahora el patronato por huapango, pero lo hicimos bien. O sea, es un patronato, es una sociedad civil. Cuando yo empecé a mover esto, pues tenía que irnos a buscar a sus casas, a sus rancherías, y les dije, vamos a hacer esto, vamos a... yo les invito, etcétera, etcétera. Me gustó trabajo, porque el huapangueros es una persona sui generis, muy, muy, muy especial, ¿no? La mona que yo tenía, el mono se enamoró, el mono se enamoró, la mona que yo tenía. El huapangueros es un personaje interesante, pero cuando uno se lo gana, el gato, hubo química. Por un lado la gente de aquí, y por otro el huapangueros se sentía en su casa, la gente lo dice, pero aquí nos sentimos con nuestra casa. Entonces la gente viene y ya identificó este pueblo como su lugar, su lugar donde se reúnen los amantes del huapango. Como hemos visto que ha ido creciendo, lo que comprueba que ahorita hay una necesidad de recuperación de la identidad. Como ven ustedes aquí, ya hay muchos visitantes, gente que ha venido de diferentes estados, y hoy precisamente son las inscripciones de todos los grupos que van a participar en nuestra fiesta. El huapango huastec, de cada estado, ya ven que cada estado tiene su estilo, entonces va a haber este, tríos huapangueros, va a haber este, grupos de de ballet, por parejas también, decimistas, en fin, versadores. Venimos porque esta fiesta representa, pues bastante, uno de los máximos anhelos para todos los huastecos. Tenemos que estar viniendo a esta fiesta alrededor de 10 años, por ahí estamos por aquí, en el cual casi en todos hemos participado como decimistas. Y como había caído en un letargo muy prolongado, de ahí fue como nos nació que volvía a rechocir la décima. Linda fiesta de Amatlán, bello encuentro huapanguero, gran jorgorio bullanguero que este día repetirán, huapangueros cantarán, se acercan los cantadores, que son buenos trovadores, que lo hacen galantemente, alegrando al asistente, igual que a los bailadores. De la loma de la cruz se ve llegar mucha gente, como arroyos de corriente que llegan en el autobús, hasta Amatlán, Veracruz, personas de mucho rango, que aman tanto el fandango, se hallan en este lugar, los que quieren concursar en la fiesta del huapango. Recito, algunas décimas, como me gusta, cada año estoy aquí, tengo 13 años asistiendo a este fandango. ¿De dónde? Se reavivó la cosa, y siguió, y siguió, y la cosa ha ido por arriba. Eres la bella criatura, que mi pensamiento evoca. Quisiera besar tu boca, y perpetuar tu figura, en una esbelta escultura. Los nativos tenían un instrumento parecido al violín, dicen los cronistas que tenían un comoarco, que chillaba como ave. Entonces, había mucha semejanza entre ese instrumento prehispánico, y el violín español. Pero aquí la gente es muy sensible, muy sensible al arte, y adaptaron muy bien un instrumento pequeño, una guitarra quinta huapanguera, y con dos instrumentos hacían la música. Y hemos tenido siempre participación desde 1990 de los estados de Querétaro, Puebla, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, y los amigos del Distrito Federal que siempre vienen. cantando el buscucho está, cuando me quedé dormido, cuando me quedé dormido, cantando el buscucho estaba. Yo vengo del Distrito, del arbolito de Coyoacán, Sí, ya es la huasteca chilanguense. Lo que pasa, bueno, lo curioso es que uno encuentra de distinta variedad de huapangueros, de hidalgo, hay mucho hidalguense por allá, luego ha llegado gente de Veracruz, y es raro que lleguen los de Tamaulipas, pero sí llegan. Para mí es el mejor, porque es el que van programándolo conforme van llegando los tríos, y tríos que no se conocen, nuevos se dan a conocer en este lugar, y aquí llega mucho auditorio, y es un buen foro aquí en Namatlán. Pues de todo tipo, pero más que nada gente joven, yo pienso que le gusta la tradición, el huapangueros. Uno llega y se apunta, da su nombre del trío, su nombre personal, y después van, supongo que van sorteando, y uno va apareciendo, van llamando a los tríos ahí en el tapanco, en el auditorio que está a espaldas de nosotros. La huasteca canta y baila con el huapang, con él trabaja y enamora. El huasteco llega a la vida, y se despide de ella envuelto en su propia música. Leonardo Saleta. El nombre lo lleva, dice, encuentro de las huastecas, porque realmente lo son. Ah, vinieron gentes de Nuevo León, y decían, nosotros también somos huastecos. Entonces ya llegamos a decir, bueno, vaquitos son huastecos. De mona se enamoró, la mona que yo tenía, y ella también la quería, ella dijo ahorita no, ella dijo ahorita no, de que se acabe el día. Lo más emotivo es la conjunción de tantos tríos, y que esto se llama encuentro de las huastecas. No es nada exclusivo, no, 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 simple y sencillamente porque vienen de las seis huastecas. La mecánica es que aquí vienen gratis, por amor al arte, ahora sí aquí es auténtico, vienen por amor al arte. Es que ahora les digo, es una devoción. Cuando uno, es un santuario, esto es un santuario del Guapá. Se dio como un renacimiento, porque el Guapango se estaba perdiendo, tenemos mucha influencia extranjera de Norteamérica, entonces nos llegan muchos géneros, que pues sin duda tienen gran aceptación, música norteña sobre todo. hay una gran, bueno, el Guapango es música, es baile, el Guapango se toca, se canta, se baile. Es una actividad guapanguera, nosotros en la región de Tamaulipas, lo promovemos, lo difundimos en las fiestas tradicionales. Cuando se van alejando, cuando se van alejando, muchas me ponen a llorar. ¡De leche! Como llega de diferentes regiones, hay veces que uno no se sabe una figurita, y dice, ¡ay, me gustó esa figurita! O uno llega en la copia, o si no llega otro, ¡ay, me gustó esa figurita que hiciste! A ver, enséñamela. O luego el intercambio de versos, ese verso me gustó, déjalo a punto. Y, o si no, a veces uno empieza a ver repertorio que uno no conoce. O también llegan chavos que están aprendiendo repertorio nuevo, lo tocan aquí, y ya después de que lo tocan aquí, hay muchos tíos que se lo aprenden y lo tocan. Bueno, sí, nada más que este, como trío, es el segundo año que venimos, como trío. Yo tengo muchos años de venir, pero antes venía solo, o venía con otros compañeros, pero nunca participábamos, porque vivemos distantes, así a cada quien vive en su comunidad. Y nos juntamos, ¿verdad?, porque nos agrada tocar, nos gusta, no somos buenos músicos, no sabemos bien, pero nos juntamos porque nos gusta participar. ¡Verdad! Ya no se recitaba la décima, ya había caído en desuso. Sin embargo, ahora con estos encuentros de compositores, con estas actividades que se están realizando en diversos municipios que conforman la Huasteca, se está dando un gran impulso a la creación de nueva poesía, de nuevos huapangos. Si tú ves a nuestros versadores, son gentes que no fueron a la escuela, que no fueron a la universidad, que no les dieron taller de versería. Son gentes que traen la sensibilidad y que van acomodando las palabras con una precisión asombrosa, porque tienen poca escolaridad. Sin embargo, lo que sale es el sentimiento, tanto en los versadores, que son los de rima fácil, como el poeta, el que desarrolla una idea y con su sensibilidad le va dando orden a un poema. Aquí se estila mucho la décima, como ya lo vimos en el festival este de Matlán. La poesía huasteca es poesía de amor o de desamor, es poesía humorística o de animales, de picardía, pero también es poesía de fundamento, como le llaman los rancheros. Es la poesía filosófica la que habla del amor, la que habla de la vida, habla de la muerte, habla del destino. Entonces son los tres grandes rurros. El baile de Guapango no es un baile ritual, es un baile para requerir amores, es un baile popular, no es una danza, el guapango no es una danza, es un baile. Los huastecos, para bailar el guapango, el hombre no toca a la mujer en ningún momento, nada más, el lenguaje es el de la mirada, el de los giros, perseguir a la mujer zapateando, esa riqueza y esa alegría para zapatear y para bailar es lo que está requiriendo amores, es lo que le está diciendo a la mujer, lo que le gusta y lo que quiere, cuáles son las apetencias, cuáles son los deseos. La mujer al bailar da la espalda como que no quiere aceptar muy bien el lenguaje que con la mirada y con la sonrisa le están diciendo. El guapango es una palabra musical que hace alusión al baile y que bautiza la fiesta, conocida también como fandango, también es sinónimo de alegría e invocación al amor. Leonardo Saleta. Hay un tapextli, un tapextli que se hace en la enramada en la parte alta, ahí se acomodan los músicos. ¿Por qué? Porque en los ranchos no hay energía eléctrica, no hay luz, no hay aparato de sonido. Una manera para que se escuche bien lo que está cantando el trío y lo que está tocando es colocarlos en alto. Cuando el violín se ejecuta con mucho brío es cuando la pareja zapatea y cuando está cantando el trío entonces en esa parte se hace el alisado, un frotar con la suela del zapato o la tarima muy suave para que se pueda escuchar lo que están cantando, lo que están trovando. Y llega un momento en que un poeta por ahí dice alto a la música y entonces se hace el silencio, los bailadores dejan de bailar y el versador, el poeta empieza a decir sus décimas, yo le canto a la mujer porque una mujer me trajo a este ritmo, a esta vida de trabajo, de desdicha o de placer. y empieza a decir los versos que aluden a veces a la mujer que está ahí presente, a la que le quiere llevar su mensaje de amor. ¡Alto la música! ¡Oh, bendita tierra mía, que te vistes de mil flores con voces de trovadores que nos llenan de alegría! ¡Hoy te rindo, Breit decía! ¡Es tu tierra generosa donde se siembra el maíz! ¡Ve yo adentro mi país, sitio donde el pueblo goza! En un baile todavía ves que una muchacha anda con dos blusas, con tres faldas. es que esa muchacha después de bailar se va a huir, va a la fuga con el novio y no va a llevar una maleta, no va a llevar el equipaje, entonces se lleva lo que trae puesto y se va. Y se va a la casa del hombre que la quiere o que dice que la quiere. Y se va y ya todos lo saben. Pero es un pacto secreto, nadie dice nada y se sabe lo que va a pasar porque esa también es una costumbre huasteca. huasteca. Cecilia, no seas así, no seas mala pagadora, no seas mala pagadora, Cecilia, no seas así. Cecilia, no seas así, no seas mala pagadora, no seas mala pagadora, Cecilia. El baile de Huapango empieza a mediodía y llega la noche y están uno o dos tríos tocando, pero a la una o dos de la madrugada nadie se va a regresar por esos caminos de herradura al desamparo de la noche y arriesgándose a un asalto. Entonces siguen bailando, llega la madrugada, pero hay otra razón, en esa casa donde se hizo la fiesta del bandango no tienen lugar para alojar a todos los invitados y como no tienen cama, ni catre, ni petate, pues preferible seguir bailando hasta las 5 o 6 de la mañana y ya con la primera luz del día ir agarrando caminos de regreso a su casa. Esto también es una tradición de aquí, de la Huasteca. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que recordar que ahí, en la Sierra Gorda, de ahí partió la caravana que venía a colonizar la Huasteca. Cuando el virrey Güemes y Padilla manda a don Francisco Escandón a colonizar lo que sería Nuevo Santander, ahí se estacionan varios meses, ahí van organizando la caravana que va a venir a poblar la zona huasteca. La identidad cultural de los pueblos indígenas se mantiene viva gracias a la recreación de sus tradiciones. En México, en cada región, se observan los valores y las costumbres que nos identifican. Entonces, en esos meses que estuvieron ahí los españoles, muy entusiastas porque les iban a dar tierras, les iban a dar lotes, iban a tener un patrimonio, en esos meses, ellos bailaban la Jota Aragonés, el fandango, las seguidillas, las peteneras. Y esos bailes, esos bailes de castañuelas, de panderetas, son los que trajeron acá a la zona huasteca. Claro, adaptados, le quitaron panderetas, le quitaron las castañuelas y dejaron el baile muy vistoso y muy alegre. Entonces, San Joaquín, el estado de Querétaro, también tiene una profunda raíz huasteca. Sí, las características de la música popular en la Sierra Gorda, Querétaro, y me fijó en su finura, y me fijó en su finura. Sí, las características de la música popular en la Sierra Gorda, Querétaro, prácticamente están dominadas por el son. Se practica también la ranchera, el corrido, pero el son, en sus dos variantes, que sería el son arribeño y el son huasteco, son tal vez lo más representativo de esta tierra. Pobre de mi caballito, lo miro muy acabado, lo miro muy acabado, pobre de mi caballito. Tanto el son arribeño como el son huasteco, son prácticas sociales que aparecen y desaparecen en determinadas épocas. Históricamente se sabe que sí, el son arribeño, denominado de otros modos, se cantaba acá todavía en la época del sitio de Querétaro. El huasteco se introdujo, pues, bajo el flujo de los medios masivos de comunicación, más bien en la radio, a partir de los 20, 30, cuando se armenta como, pues, como una expresión de la cultura oficial. ¡A tu amor no le hallo fin! ¡Hermosísima criatura, pareces un serafí! ¡Oye! ¡A tu amor no le hallo fin! ¡Hermosísima! ¡No le hallo fin! ¡Hermosísima! ¡Hermosísima! ¡Ha! ¡Aigo cansada la voz! ¡Ha de ser por el desvelo! ¡Ha de ser por el desvelo! ¡Ha de ser por el desvelo! ¡Aigo cansada la voz! ¡Quendo aquí mientrenos! ¡Viven cerquita del cielo! ¡Están cerquita del cielo! La mayoría de los guapangueros, vamos a escuchar que han recibido la tradición, ya sea huastequera o arribeño, de sus abuelos, de sus tíos, de sus padres. Y desde pequeños han empezado como alabanceros, tocando la jarana o la guitarra sexta. Se han orientado sucesivamente al arribeño o al huasteño. Esa es una de las características de los trovadores queritanos de la Sierra Gorda, que digamos tanto están en el lado del barribeño como en el lado del huasteño. Cuando me quedé dormido, cuando me quedé dormido, cuando el gustito estaba. Ay, la, 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 la. Mi mamá me despertaba y yo me hacía el desentendido, para ver si me dejaba el otro ratito contigo. Por ejemplo, podemos escuchar el sonarribeño dedicado a lo divino, mucho más en Arroyo Seco. Y tal vez en Aguacatlán de Guadalupe. En cambio, el huasteco, pues como, digamos que Querétaro está enjollado entre San Luis Potos e Hidalgo, proviene tanto de Valles, como de Río Verde, como de... Toda esta zona limítrofe con Hidalgo, que representa el municipio en el que estamos, San Francisco. Son huasteco. Es una expresión de la gente de la huasteca, con una imagen propia. Y para nosotros la música huasteca es muy importante. Gracias a la música huasteca nosotros hemos pisado escenarios internacionales, nacionales, como Bellas Artes, como el Auditorio Nacional. Los jóvenes huastecos se dividen en varios mánicos. Entonces, si nosotros tocamos un sacamandú, estamos dando un mánico, estamos clasificando un mánico. Si damos una huazanga, estamos tocando una huazanga, estamos clasificando igual un mánico. Son características del son huasteco propias que ninguna música puede tener, tanto como lo tiene la riqueza que tiene el son huasteco. A nivel mánico, a nivel mánico, a nivel institucional. Y también, muy importante, la floritura del violín. Solamente son habladas que las dicen sin saber. Hasta nunca se acaba, si quieren vengan a ver. Si el violín es excelente, si el violín da una música, una melodía floreada, entonces el mánico y el ritmo tienen que ser igual. Si el violín es sencillo, también los mánicos deben de ser sencillos. Eso es lo que hace diferente el son huasteco de otras zonas. En distintos lugares de la huasteca, tenemos festivales organizados por comités. Muy locales y el apoyo oficial, que a veces no es tanto como uno quisiera, pero sí hay respuesta. Entonces es un asunto un tanto, digamos, picante esto del guapango en Querétaro. El hecho es que acá en Zapaquín ya llevan 32 ediciones del concurso nacional de baile de guapango. ¡Gracias! 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 Para nosotros, el guapango es uno de los valores más altos. Entonces, aquel que hasta ha vivido toda una vida congruente con el guapango, que ha hecho canciones, que ha bailado, que promovió el guapango, que esa gente nosotros lo premiamos con esa distinción. Para mí es una gloria, contemplar esta belleza, ya que por algo se empieza, si la fiesta es historia. No perdamos la memoria, pues entre bromas y veras, estos guapangos quisieras, duraran toda la vida. En Amatlán bendecida, se los digo, de adeveras. David Celestinos Yo les digo así, que el canal ya se conoce, que el canal ya se conoce, por eso les digo así. Y grabate bien a mi, y los que no me conocen, no saben que son del Poli, y dicen que el canal 11. ¡Ati! Pues que podemos hacer más que hacer un reconocimiento y la gente se da cuenta, somos como una hermandad, entonces se premia a los que la misma gente dice que está muy bien, a ese hay que darles porque no es una designación ahora de coca fulano, no, entre varias gentes se reúnen de todas las huastecas. Lo dicen los guapangueros, de tantos peros que tienen, parece talaparte, que re bonito guapango, déjate de trabajar, déjate de trabajar, apúrale a esa pateada. Que la globalización y que todas esas cosas, pues trae como respuesta, como una reacción contraria que es la búsqueda de la identidad. Porque ustedes pueden oír las músicas modernas, no tienen identidad, la pueden oír en Hong Kong, en Nueva York, México, donde sea, son iguales, salvo pequeños matices, pero la música de cada pueblo es totalmente muy personal y muy identificada. A este lugar he venido, mis versos vengo a cantar, mis versos vengo a cantar, a este lugar he venido. A este lugar he venido, mis versos vengo a cantar, a este lugar he venido. En esta época en que los ritmos extranjeros están invadiendo por la globalización a todo el mundo, pues todavía hay gente que quiere rescatar nuestra música folclórica. Y gente que la impulsa, que organiza festivales como el Diamatlán. Amatlán es muy bonito, hay dinero de a millones, hay dinero de a millones, Amatlán es muy bonito. Amatlán es muy bonito, hay dinero de millones, hay dinero de a millones, Amatlán es muy bonito. Amatlán es muy bonito, hay dinero de a millones, también muchachitas guapas que nos pegan tentaciones. Tenemos una magnífica respuesta, hay grupos de baile folclórico de distintos estados, hay versadores, decimeros, compositores, poetas, tenemos de todo. Comprendemos, nunca sí comprendemos, aunque mi mente no falla. Voy a ver si no me falla, en el lugar donde estemos, para esperarse a su valla, el gran orgullo que tenemos. Varios niños que empezaron aquí ya son jóvenes. Aquí se da ese fenómeno, es como un terreno abonado. Es que la gente que le gusta aquí se encuentra con gentes de sus congéneres, son con sus géneres y vienen por el placer de encontrarse, por eso ya me encuentro en los hosteles. Desde que te conocí, florecita bien amada, fuiste mi perla dorada, yo por ti mucho sufrí, hoy estás enamorada. Hemos mantenido un programa en Radio Tamaulipas, es una estación cultural del gobierno del estado, cubrimos todo el estado, todos los municipios de nuestro estado y partes de Nuevo León, Norte de Veracruz, San Luis y lo que es el Valle de Texas. A donde nos va a llevar todo esto? Bueno, es una cosa que queremos y lo vamos a difundir en su momento. Nosotros estamos fundando ya por hacer de esto un centro cultural huastecco. Cuando canta la huasteca, nuestro cielo se engalana, se abre una inmensa ventana y empieza a girar la rueca. Con la musical madeja, se tejen voces y trinos, el son abre los caminos donde brota la alegría y esa es la huasteca mía, llena de acordes muy finos. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante, creo que es determinante para llegar a las masas. Nuestro compromiso es seguir impulsando en Tamaulipas esta traición musical que forma parte de nuestra identidad cultural. Creo que el huapango tiene mucho futuro. Canta en pajarillos, anunciando el nuevo día, terminando está la fiesta, pero nunca la alegría. Canta en pajarillos, anunciando el nuevo día, terminando está la fiesta, pero nunca la alegría. Tenemos raíces que compartimos tú en el norte y yo en el sur, tú en el este y tú en el oeste. Pero las compartimos, somos a pie. Entre jóvenes sí existe esa cultura, sí existe ese arraigo que nuestros padres nos heredan para seguir conservando esa cultura. Y aquí se han encontrado la identidad con el huapango. El huapango ha servido para reforzar estos lazos, lazos de identidad de los huastecos. Quien renuncia a sus gustos, nadie. Al contrario, los fortalecen. Ya pasaron 13 años que tuve la inspiración de rescatar la tradición, sus valores y peldaños. Del huapango sus tamaños que gozan con alboroso, los huastecos sin reposo de la fiesta de Amatlán. En esta todos cumplirán aquel deseo fervoroso. La raza huasteca, la etnia huasteca es una. Aquí el huapango los vuelve orgullosos. La fiesta ya es un detonador. Para que se acuerden de mí, nomás digo la verdad. Para que se acuerden de mí. Para que se acuerdan de mí. Por eso les digo así, la purita verdad, siganle tocando aquí, que aquí hay más gente que allá. No tenemos por qué renunciar a nuestras costumbres. ¿Quién dijo, para ser modernos, debemos renunciar a nuestras costumbres? La gente dice, nosotros queremos seguir siendo huastecos, queremos seguir siendo huapaneos. Y con eso está dicho bien. Si sigue apoyando la gente, y si la gente sigue escuchando huapango, de que no se vayan por otros lados de música extranjera y todo esto. Y siguen, más bien, consumiendo música mexicana, tenemos mucho futuro, porque gracias a toda esta gente que consume huapango, nosotros vivimos. Si la gente deja de consumir huapango, nosotros vamos a desaparecer. Entonces así es de que consuman huapango. La gente desafía la tristeza con violín, quinta y jarana, es costumbre mexicana. Tus mujeres con presencia, siempre adornan con encajes los generosos mensajes que regalan cual es ansia. Para calmar la pete, que venga huapango y viva Matlán. Aquí ha surgido, ha sido el boom, el detonante para otros festivales. La fiesta en Matlán, no hay otra. Y luego digo, sí, esta es la madre de todas las fiestas de huapango. Creo que esta tradición no va a morir. Por eso nosotros decimos, viva siempre el huapango. Yo vi combatir un oso con una garza morena. No hay bocado más sabroso que el de la mujer ajena. Y cuando el hombre es goloso, aunque la suya esté buena. Yo vi combatir un oso con una garza morena. No hay bocado más sabroso que el de la mujer ajena. Y cuando el hombre es goloso, aunque la suya esté buena. No hay bocado más sabroso que el de la mujer ajena. No hay bocado más sabroso que el de la mujer ajena. No hay bocado más sabroso que el de la mujer ajena.